Gracias chicos, muy buenos días, vámonos con la información del pronóstico del tiempo, cómo estarán las temperaturas para este viernes y por supuesto para este fin de semana en todo el sureste de nuestro país, pues bueno, tendremos condiciones ya un poco más estables, aunque potencial para precipitaciones de manera nocturna y matutina. Las temperaturas para este fin de semana se esperan bastante calurosas este día en el estado de Veracruz, la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, temperatura mínima de 25, máxima de 31 grados, con condiciones de cielo de despejado a medio nublado, hacia la zona sur en Coatzacoalcos mínima en los 26, máxima de 31, con condiciones de cielo de despejado a medio nublado, mientras que Jalapa presentando temperatura entre los 17 y los 25 grados, aún con potencial para algunas tormentas, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Tapachula y Comitán, el día de hoy mejorando las condiciones, Tuxtla Gutiérrez ya sin probabilidad de lluvia, al igual que en Comitán, la temperatura mínima estará en los 20 grados, máxima de 33, San Cristóbal de las Casas, con probabilidades de lluvia, aumenta el termómetro de manera, pues bueno, un poco notoria entre los 22, 23 grados Celsius, la temperatura mínima en los 10 grados, mientras que Tapachula presentando nubosidad, también con probabilidades de lluvia, 22, la mínima máxima que estará incrementando a los 33 grados, en el caso de Comitán, las temperaturas se mantienen entre los 13 y los 26 grados, con condiciones de cielo de despejado a medio nublado, en el caso del sureste de nuestro país, Villahermosa, Campeche, sin probabilidades de lluvia, cielo parcialmente despejado, 24 grados la temperatura mínima, máxima de 34 en Campeche, Villahermosa 37, Mérida alcanzando los 36 grados, con mínima en los 23, tendremos probabilidades de algunos chubascos este día en Mérida, sin embargo, el termómetro incrementando, mientras que en Cancún y Chetumal, también cielo parcialmente despejado, la temperatura mínima en los 25, máxima de 30 y 31 grados, en Cancún, probabilidades de precipitación de manera muy ligera, pero pues bueno, tendremos un cielo parcialmente despejado en gran parte de este día, y bueno, para este fin de semana, condiciones parcialmente estables. Hasta aquí con el reporte, mi querido bañito.